El cáncer se encuentra entre las principales causas de muerte en el mundo. Según datos de la OMS, durante el 2020 se presentaron 10 millones de defunciones relacionadas a esta enfermedad, que puede desarrollarse en diferentes partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, existe un tumor que puede atacar los tejidos de nuestra boca. A continuación, más detalles sobre el cáncer bucal. Hola, mi nombre es el Dr. Óscar Obert Ríos Coronado, residente del Hospital Civil Frentón Alcalde. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cáncer de boca. ¿Pero qué es este cáncer de boca? El cáncer, por definición, es un aumento de la celularidad, decrecimiento acelerado e invasor. Se puede dar en diferentes tejidos dentro de la boca, como es la mucosa, que es el revestimiento dentro de la boca, glándulas salivales, músculo o inclusive los dientes. El problema de este es que destruye los tejidos. Y el problema de este es que es el tumor más frecuente de cabeza y cuello. ¿Qué tan frecuente es? Este se puede presentar hasta uno en cada 100.000 habitantes aquí en México. Y se presenta más frecuentemente en la lengua y en el piso de la boca. Aquí afecta principalmente a los hombres, pero también puede afectar a las mujeres. Y por curiosidad, nomás, el tipo celular más frecuente suele ser el cáncer escamoso. ¿Cómo se presenta? Ahora, afortunadamente hay lesiones premalignas que nos pueden predecir el desarrollo de esta enfermedad, como la leucoplasia, que se llama, o la eritroplasia. Cada una con un riesgo de convertirse en cáncer de la leucoplasia en 7% o hasta el 30% en el caso de la eritroplasia. ¿Pero cómo se presenta entonces clínicamente? ¿Cómo vamos a sospechar esto? Las lesiones pueden presentarse como forma de tumor, de úlceras, cambio de coloración en la boca, alguna asimetría en la lengua o dentro de la boca e inclusive sangrados. El paciente puede sentir inclusive dolor, pérdida de peso, bolas en el cuello, entumecimiento o sensación de cuerpo extraño. El diagnóstico requiere para empezar una sospecha y una evaluación médica. A continuación, tu médico decidirá si se necesita una biopsia, es decir, tomar un pedacito de tejido y mandarlo a estudiar. Una vez confirmado el diagnóstico, nosotros solicitaremos estudios pertinentes de imagen para estadificar o decir qué tan avanzada es la enfermedad y para personalizar el tratamiento que requerirá la persona en ese momento. Hay factores predisponentes para esta enfermedad, los cuales los más importantes es el tabaco y el alcohol. Hay otros que se conocen como la nuez de Betel, que se usa mucho en la India, o los vapeadores. Así es, los vapeadores que son continuamente cuestionados. Lo curioso es que si combinamos alguno de estos, por ejemplo el tabaco y el alcohol, puede aumentar el riesgo hasta en 35 veces. Hay otros factores de riesgo que se pueden evitar, como el estilo de vida o tener enfermedades que causan inmunodepresión, como diabetes u otras. Lo que sigue es entonces llevar a cabo lo contrario, un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada y acudir a revisiones sistemáticas con tu médico. Como dijo el presidente John F. Kennedy, el momento de reparar el techo es cuando el sol está brillando y no cuando ya tenemos la tormenta sobre nosotros. Recuerda, tu salud es prioridad y cuando gustes puedes acompañarnos en el servicio de Torrino en el Hospital Civil Frenton Alcalde. Gracias.